Ritmo de Bachata para guitarra, tonalidad mi mayor Bajo de la sexta, acorde pero como retardando, inicio medio anular, tercera, segunda y primera cuerda Luego segunda cuerda, luego bajo principal de la sexta, luego tercera cuerda, luego bajo secundario Y luego segunda cuerda, la hacemos despacio Despacio ¿Listo? Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera Si nos sirve para esta hermosa canción de Juan Miguel Espero que les guste, les sirva de mucho Si estamos en si mayor, es este, sería el bajo de la quinta, otra vez el bajo de la quinta, la tercera Y el bajo de la cuarta, es la segunda Si estamos en la, igual, la quinta La quinta otra vez La cuarta, es la segunda Y listo Espero les sirva de mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video